Seguimos en la interlínea semanal. Bienvenido, Fernando Velázquez, a esta mesa. Y bueno, qué semanita para la política leonesa. Empezó el lunes con la rueda de prensa de los exfuncionarios de la administración Botello-Villazana y luego las ruedas de prensa y falta dinero, no falta, dimes y directos por todas partes. No recuerdo que haya sido así, por lo menos las primeras dos semanas de la sucesión Bárbara Sheffield. Yo ahí tengo precisiones de lo que dijo Iván Omar Plasencia el miércoles pasado en esa política. Creo que ahí, antes de entrar de lleno a lo que pasó esta semana, es muy diferente lo que está sucediendo en este momento a lo que sucedió en la transición Sheffield-Bárbara. Iniciando por los acercamientos, digamos, o las pláticas en lo privado y en lo público que tuvo Bárbara Botello. Primero con Ricardo Sheffield, precisamente porque Ricardo Sheffield no quería que Miguel Salim ganara. Lo supimos y quedó plenamente demostrado que no hubo esa operación para recubrir o por al menos apoyar al candidato panista en esa ocasión. Entonces, primero un acercamiento con él y una vez que entró en funciones Bárbara Botello, el acercamiento fue con Miguel Salim, que me parece en lo personal sigue hasta nuestros días. Esa cercana... La organización. Ahora bien, durante el proceso de entrega-recepción, no me van a dejar mentir, fue un proceso muy terzo entre Sheffield y Bárbara. Ricardo Sheffield y Bárbara salían los dos juntos a declarar. Salieron en al menos tres ocasiones en ese proceso de transición. Renovaron los consejos, se ponen a la conjunta, el del Inmobi, el del Implan. Exactamente. De ningún modo se fue similar a esta etapa última de Octavio Villasana, cuando ya él era alcalde, donde se apresuraron a renovar también incluso algunos reglamentos, empezaron a hacer propuestas y cosas, ya en el filo de la navaja, dos semanas. Y la renovación del consejo del Inmobi creo que fue algo muy ilustrativo de esa diferencia que hubo. Cuando entra Bárbara Botello, no fue el mismo clima de Dimes y Dietes de ninguna manera, porque efectivamente, como decía Iván Omar, la primera declaración que hizo Bárbara Botello fue Encontré un cochinero, pero no era una declaración política del mismo calado. De ninguna forma fue similar, porque fue una declaración alegre. Vamos, esas ocho columnas que le dio el AM en aquella ocasión, se debió que iba caminando por las escaleras y encontraba chicles en los barandales, a lo mejor algún desorden en alguna oficina, y esa fue la nota alegre de la semana en esa ocasión. El primer acto público de Bárbara Botello, tú lo cubriste me parece, fue pintar los barandales, los barandales, la infraestructura del distribuidor vial de la entrada de León, cambiándolos de azul o amarillo. De azul a amarillo. De azul a amarillo, porque vamos a hacer el reglamento realmente de tránsito que estaba en la materia. Es decir, el inicio de la administración de Bárbara Botello no es ni de cerca el inicio de la administración de López Santillana, no es la misma naturaleza, y yo creo que en este caso debemos ser, los analistas, debemos ser mucho más, puntualizar mucho más lo que el contexto actual y los contextos de cada administración y cambio de administración tienen. Y no son los mismos contextos, no son los mismos arreglos, no son los mismos personajes. No, definitivamente no son los mismos contextos, pero sí hay mucha similitud en lo que sucede cada tránsito, y no son el León. Digo, entran alcaldes y... Problemas siempre los hay. ...con su gabinete, quejándose de cómo le dejaron la administración. Incluso creo que en el PAN llegaron a ver muchas diferencias cuando la sucesión era entre el mismo partido, cuando se supone... Sí, hoy lo estamos viendo en Aeropuerto. Sí, por supuesto. En Aeropuerto sí. Sí, esto se tiene Ricardo Ortiz. Pero en este caso creo que no tampoco podemos dejar de lado la figura de Bárbara Botello y cómo polariza su personalidad, su... Con un matiz. Ya hace cuántos meses, seis meses que no está al frente de la administración. Teóricamente. Teóricamente, ya lo sé. Pero parte de lo que tú dices se refuerza por eso. Sin estar ahí, sin haber entregado ella a la administración, sigue siendo la gran protagonista de este conflicto. Exactamente. O sea, esta forma que tiene la exalcaldesa de demandar, de gobernar, de dirigirse hacia otras personas, sin duda que causa y causó, causa y causará mucha tensión con quienes no son parte de su grupo. En cambio, el estilo de Héctor López Antillana es radicalmente opuesto. Es totalmente opuesto, sí es. Exactamente. Muestra de ello es esta rueda de prensa que refieres, en donde exclusivamente el grupo barbarista cierra filas, obviamente en torno a ella, lanza un... Se mete en la guerra mediática que inició también la fracción del PAN en el Congreso local, con esta auditoría que yo dudo mucho que vaya a arrojar algo distinto a lo que ya se ha... ¿Y eso cuando concluya que va a ser dentro de un año? Sí, son las típicas auditorías que es un impacto más mediático que en lo técnico, que si se van a encontrar irregularidades, que bueno, en algunos no cabe duda de que haya sido así, pero ya estamos acostumbrados también a los acuerdos políticos de tú no me sancionas a este, yo no te sanciono a este. Entonces creo que todo este, y además le agregas el ruido que ha generado la divulgación de llamadas telefónicas y su forma de cabildear ciertos temas y demás, entonces creo que todo esto genera una tensión, una turbulencia demasiado anómala en este inicio de trienio para Santillana. Yo diría para puntualizar, problemas siempre los hay en cada cambio de administración, lo que cambia es el contexto de esos problemas y los personajes, porque los personajes definen cómo se reacciona ante esas dificultades y las reacciones que ha tenido el grupo de Bárbara Botello con un evidente proyecto político personal, trata de ser apuntalado por estos actores, por Roberto Pesquera, Martín Ortiz, Manuel Mora, que son finalmente los que salen a la palestra pública a defender esa administración. Y por otro lado, el proyecto también de los panistas, que es de continuidad y seguir asentados en una plaza como es León, donde evidentemente se han exagerado, se ha mentido, tratando de utilizar los superlativos para las situaciones que se van encontrando. Pero muy desarticuladamente. Yo veo que los barbaristas, reducidos a su núcleo ya más cercano a ella, ya más íntimo a Bárbara Botello, ya no los aliados, ya no los que fueron, no sé, cooptaciones desde la sociedad civil, sino, digo, estrictamente Mora, Pesquera, Martín Ortiz, Ibero Barrios, los veo un poco más operando como un pequeño comando, más articulados, porque, bueno, pues están a la defensiva, no quieren que los abincone. Ellos tienen esa fortaleza. El portaaviones que debe hacer la administración municipal de Héctor López Antillana, muy desarticulado, porque aparece Gilberto Enríquez a dar una rueda de prensa sin ninguna energía. Digo, Gilberto Enríquez es un contador público poco mediático, muy de gabinete, que no le da ningún énfasis. Más bien los medios que quieren ver sangre exageran un poco los temas. Y luego aparece Luis Enrique Ramírez, el Saldaña, el secretario de Seguridad Pública, que, bueno, pues en León es un recién llegado, tampoco tiene un peso específico. No he visto a Jesús, Felipe Jesús López Gómez, que es un político con un poco más de densidad. Luego los desmienten con el tema de Subsemún. Hoy Alejandra Gutiérrez, diputada panista, dice, pues como casi, casi no exageren, a lo mejor busquen bien debajo de las alfombras, hay algunos cambios tirados, a lo mejor con eso completan. Dicen que en política no hay sorpresas, hay sorprendidos. Yo creo que López Antillana debía saber lo que iba a pasar y debía haber tenido una estrategia para atenderlo mediáticamente, y jurídicamente y políticamente. Y no lo veo así, ni en lo uno ni en lo otro. Entonces, lo peor que puede ocurrir es una situación donde la falta de oficio de un lado y el exceso de malicia del otro creen una confrontación que no sería necesaria y que pudiera resolverse de otra manera. Y prolonguen una situación de inestabilidad que va a costarle mucho más al nuevo gobierno que a los que ya se fueron y que nomás están tratando de generar confusión para evitar que los alcancen, ¿no? Sí, se puede hablar como si estuviéramos en la lucha libre los rudos contra los técnicos, ¿no? El lado barbarista son, digamos, manejan bien el tema de causar ruidos, de estar permanentemente en los medios, quizá no de una forma tan positiva como ellos quisieran, pero siguen estando presentes. Pues traen la doble estrategia, porque el hecho de que Bárbara aparezca gestionando recursos para León en Twitter y luego reuniendo a los presidentes municipales y todo esto es la parte bonita de la estrategia. Como diciendo, yo sigo siendo institucional y sigo trabajando. Pero por otro lado salen a curarse en salud y decir, ojo que el PAN controla el órgano de fiscalización superior y nos quieren por ahí, pues, a jugar chueco, ¿no? Y del otro lado, Santillana, como mencionas, Arnoldo, sigue como en campaña mostrando un lado demasiado gris. Si bien es cierto que él siempre ha querido, ha tratado de mostrar que él viene a trabajar y que no se quiere enfrascar en estos temas, la política no puede dejar de lado esta parte mediática, esta parte de la imagen, ¿no? O sea, necesitas atenderla y mostrar una imagen fuerte que hasta ahora creo que Santillana se ha visto bastante endeble, así como algunos integrantes del gabinete, que hasta ahora han sido dos o tres los que han aparecido, los demás parece que todavía no van a proteger. Es una postura de parte, vamos, tan endeble que no tiene ni siquiera el respaldo del propio partido. El partido está tratando de reaccionar y de respaldar en la medida de lo posible, pero hay muchas cosas que no les constan directamente, ¿no? Esta parte... ¿Y sobrevive la desarticulación? Porque ¿qué tiene que hacer Torres original en la rueda de prensa el otro día, con Ling, ¿no? Siendo el más radical. ¿Dónde está Humberto Andrade también, no? Es una parte que todavía no lo va a encajar. De hecho, la misma declaración de Alejandra Gutiérrez el día de hoy, pues, muestra eso, ¿no? No es una estrategia partidista, incluso. Por cierto, Salim calladito, ¿verdad? Salim no quiso decir absolutamente nada. Antes no salió a defender a Bárbara, pero en una de esas sale la defiende, ¿no? Entonces, habla de eso, precisamente, de no tener una postura, vamos, ni siquiera decisiva, de decir, vamos a tomar el riesgo de señalar, como nos señalaron a nosotros, de señalar de inicio las omisiones, los errores, de las negligencias que cometieron los pasados, porque ni siquiera es algo firme, ¿no? Es algo que van deslizando entre líneas, entre cada declaración, y creo yo que incluso han expuesto demasiado al propio López Santillana. Hay días en los que da dos entrevistas, de pronto empieza a ser un poco más intermitente, pero en cada entrevista, en cada tema que él expone, hay señalamientos que hacer a la administración pasada. Y como secundando, no siendo el principal. O sea, sale Gilberto y dice algo y al decidente le van a preguntar y va a tener que abundar en el tema, igual con los remisiones. O al revés, vamos, probablemente no haya... No traen la velocidad que marca la dinámica que Marca Sheffield y que Barbaro Gutiérrez impusieron. Entonces, en el momento en el que Gilberto Enrique dice hay un adeudo de ciento cuarenta y tantos millones, ciento cuarenta y ocho millones, hoy se le pregunta a Alejandra Gutiérrez si cuando tiene una semana más o menos que se hizo este anuncio, Alejandra Gutiérrez ni siquiera tiene el bagaje para decirlo, siendo alguien que pues, en una rueda de prensa planeada, bien organizada, pues tienes ya el bagaje de los temas. Pero ni siquiera a ella le consta. Interesante la filtración donde trataron de unir a Sheffield y a Barbaro en una misma acusación por parte de López Santillana, porque luego se diluyó, pero me parece que eso puede ser un poco lo que obliga a Alejandra a no salir tanto en ataque a Barbaro, sino acuerpándose en el tema de las administraciones que han sido responsabilizadas de cosas que luego no pasaron y exculpando un poco. La administración Botello, ¿no? ¿Esa puede ser una filtración del propio equipo de Barbaro? Sí, definitivamente, aunque, bueno, también llama la atención Sheffield nunca ha tenido buena relación con el encargado de despacho de Contraloría, Alberto Padilla, y más bien parece más aliado de Barbaro Botello, ¿no? Entonces, esta filtración, de cierto modo, sí le pegas a Barbaro Botello, pero también de remate, pues le das a otro panista, ¿no? Entonces, sí. Y agudiza contradicciones entre López Antillán y Sheffield, que ya existen desde que Sheffield apareció como protagónico en la sucesión, desde que clavó a dos regidores. ¿Un antagonista más? Manrique y... Sí, es lo curioso, porque se filtra... Esta mujer, perdón, Anita Esquivel. Ana María Esquivel. Ana María Esquivel. Porque se filtra la presencia de una denuncia que está en Ciernes, una denuncia que está, perdón, investigándose, una investigación en Ciernes, pero no se expone claramente cuáles son los motivos y el fondo de esa denuncia, ¿no? Y está sobre desmentida. Se le malinforma al diario Correo. Ojo, que hoy Correo publica una imagen de esta denuncia y tiene datos muy puntuales. Digo, la denuncia ahí está, que la quiera negar Santillana y... El autor de la denuncia. Eso es lo que llama la atención, como que quieren proteger a la gente. Sheffield publica un desplegado también, una carta. Una carta, pero la denuncia ya está, está hecha por el director de asuntos jurídicos de la Contraloría, tiene su folio... ¿Y la Procuraduría ha dicho algo? La Procuraduría hasta el momento, de forma oficial. Dio una entrevista a Carlos Samarripa, hace unos minutos. Me da más la idea del caos que se está viviendo la administración municipal de Héctor López Antillana en estas tres semanas, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, porque finalmente la filtración, no cabe duda, tuvo que haber salido o de la Procuraduría o de la Contraloría. A ver, la administración municipal al día de hoy todavía está infiltrada por muchos barbaristas. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. Esa denuncia puede haber sido conocida por el equipo, por Chava Ramírez, por cualquiera, y por ahí se filtró. Pero es un control de daños también, creo, de Santillana, reactivo, ¿no? El decir, ok, está esta denuncia, pero no solo le pega a Bárbara, le pega a Sheffield, entonces vamos a negarla en lo que vemos que hacemos, ¿no? Yo no la puse, pues me queda claro que no la puse. O sea, Héctor López Antillana se está enfrentando a algo que en su vida profesional no lo había hecho, la política intrigosa, la política mañosa, la política de golpes bajos, los conflictos de interés. La real política. No, que es el día a día en el municipio. Y yo sí veo claramente que lo que ya se vaticinaba de que es un ayuntamiento en su mayoría panista, pero un pan del siglo XX, todavía no actualizado a cómo se manejan los medios, cómo se maneja la información, como que están en stand-by, como tratando de acoplarse. Se tardó una semana en poner una página web, no tienen redes sociales, no. Manuel Mora los estabiliza con un tuit desde algún lugar de la sierra Comanja, ¿no? Sí, se está viendo, digo, si yo, si este fuera un marcador, hoy podríamos decir Barbaristas 2, Héctor López 0. Sí. Como que arrancamos en tercero. No muy poco. Ellos son los que no han dejado, los que no le han dado la vuelta a la página Barbarista. Ellos mismos están dejando y están colocando Barbarista. Pero si vas a declarar la guerra, te tienes que preparar para ella. Aquí la declaran, no la declaran, no están preparados para ella y les empiezan a llover. Emprendieron una guerra política como el Borras, se lanzaron como el Borras. No hay una preparación. Ojo, se ha subido el gobernador también un poco desinformadamente con el tema del subsemú, con el tema ahora de los... Están tratando de respaldar a López Santillana como pueda. Desde eso. Sin mucho conocimiento, pero sabe que su palabra al menos... Yo diría una cosa para finalizar. Los documentos encontrados ahí, que seguramente los encontró la Procuraduría de Justicia y les avisó a la AME y luego ya se publicó la nota y se hizo todo lo demás, resultan interesantes porque si son encuestas pagadas por el municipio y luego quemadas, es dinero público y son entregables de un servicio que contrataste. Si son encuestas del PRI, quizás no, pero habría que ver qué clase de encuestas son porque la otra es que Bárbara Otoño mandó a hacer muchas encuestas, lo sabemos, lo obtuvimos por acceso a la información, todos los datos que nunca se conocieron y que todas ellas eran de alguna manera desechadas porque la popularidad de la alcaldesa parecía, como apareció en otras encuestas independientes, muy baja siempre. Pero a mí lo que me llama mucho la atención es qué pretenden o qué pretendían si se llega a comprobar que son encuestas pagadas por el municipio. El hecho de que Bárbara estaba reprobada y estuvo durante gran parte de su trienio reprobada por la mayoría de la ciudadanía. ¿Qué pretendían? ¿Al quemarlas? Al quemarlas, o sea, el resultado ya era evidente, se reflejó el 7 de junio. Nadie sabe qué pretendían quemarlas. Pero le agrega un matiz más de sordidez a esta transición, ¿no? Una fosa con documentos quemados por si algo faltara. Bueno, vamos a ver qué pasa en los próximos días si se ponen las pilas la gente de López Santillana. Me llama la atención, insisto, la no aparición de Felipe Jesús López Gómez, el equipo, el político del equipo. Sí, la mano derecha de López Santillana. Comprueba mucho lo que pensábamos, que a lo mejor llegaba desencanchado, desencanchado, no queriendo correr riesgos, no dando el físico. Yo creo también una parte importante es que la Procuraduría pronto aclare esta situación, tanto de la denuncia como de los documentos quemados. Que ya deslinde esa parte porque va a ser un ruido innecesario si se alarga todavía esa investigación. Muy bien. Bueno, pues, gracias. Perfecto. Javier, bravo, Fernando Velásquez, nos despedimos de usted este viernes. Yo soy Arnoldo Cuellar, no sin antes decirle que el próximo lunes, 2 de noviembre, que se celebra la fiesta del Día de Muertos, no estaremos transmitiendo aquí.